Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que desde que la cantante barranquillera Shakira anunció su sorpresiva separación del ex futbolista español y padre de sus dos hijos Gerald Piqué, la prensa internacional están pendientes de cada paso que dan, sobre todo ahora que Piqué anunció al mundo entero su relación oficial con la joven estudiante de relaciones públicas Clara Chiamartí. La barranquillera por su parte se ha desahogado a través de la música, primero con su canción Te Felicito, luego le siguió monotonía que hizo en colaboración con Ozuna, seguidamente sección número 53 que hizo con el DJ y productor argentino Bizarrap y finalmente la lanzaba a Escaso Cuatro Días, TQG, con la también cantante colombiana Karol G. Todas han sido un éxito mundial, en donde Shakira lanza dardos muy directos al padre de sus hijos, Gerald Piqué y a su novia Clara Chiamartí. Todos los seguidores estamos con ansias de saber cuáles son sus proyectos, ahora que se muda a Miami y qué fue lo que pasó realmente entre ella y su expareja. Bueno, les tengo una buena noticia, ya que la cantante dará una entrevista exclusiva con el periodista mexicano Enrique Acevedo. En esta entrevista Shakira platicará sobre sus recientes colaboraciones con Ozuna, Bizarrap y Karol G, las cuales en tan solo unas horas se han posicionado en el top a nivel mundial de reproducciones. Además, la colombiana también compartirá cuáles serán sus planes musicales en el futuro, algo que sin duda muchos fanáticos esperamos saber. Enrique Acevedo entrevistará a Shakira en vivo el lunes 27 de febrero de este año, a las 10 y 30 de la noche, a través del noticiero Estelar en Punto. Si deseas ver la entrevista completa y no perderte ni un detalle, podrás sintonizar el noticiero En Punto con Enrique Acevedo en vivo por la señal de las estrellas en el canal 2.1. El periodista en sus redes sociales publicó una fotografía de él con la cantante Barranquillera con el siguiente mensaje. Me da mucho gusto compartirles que mañana en el noticiero Canal de las Estrellas tenemos un adelanto de nuestra conversación exclusiva con Shakira. Nos fuimos a Barcelona para platicar sobre su música y sus letras, el momento por el que atraviesa su carrera y lo que viene en su vida. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.